Soy el jefe, herencia de patrones, aleba compa Manny, oh, we got a click, ah, shit. Manuel por mi padre, Alanis corre en la sangre, estoy alivianado ya por mi algo importante. Lo que es mi familia junto con mi compañía que no falte, da por mi y ahora soy de los grandes. Soy el jefe, yo soy el que manda, si preguntan dónde ando les dices consiguiendo más lana. Me aconsejaron unos por ahí lo que es mantener calma, y no soy paciente es que a mi me gusta la chamba. Hago lo que se me da la gana y por eso estoy en donde estoy, las cosas se ven mejor. No soy persona que no más habla, supe el camino y la dirección, ocupaba el equipo. Hasta el 209, Lumbre Music, Rancho Milde, HP Records, you know the deal. No alcanzaba para el mandado, fue el morro que vendía dulces a hacer buena feria, ahora bien conectado. Corre el agua como yo la ponga, son millones en contrato. Familia de trabajo, padres como muchos mexicanos trabajando, gracias a su esfuerzo y dedicación que nada me ha faltado. Maricela, mi madrecita, como la extraño, trabajo por ellos varios años, le chingaron y ahora toca alivianar a los que alivianaron al muchacho. Si explicaré por lo que pase, nunca acabo, aunque unos odian, bendecido está el muchacho. Yo sigo en lo que andamos, la neta ni cambien las botas que yo soco al trabajo. No más cambio la feria que recibo en el banco. Ya dupliqué el sueldo, se siente bien tener mando. Yo me doy mil lujos porque nadie me va a darlos. Un corbezo mando por las calles, stocked en California, area 209, mi casa es el valle. Voy a duplicar el sueldo antes que el año se acabe, anotado en la libreta, por lo visto se ve bien. Tengo una 45 pa'l pendejo que le cale, yo ando protegiendo mi vida porque nadie lo va a hacer. No des mentiritas porque yo soy de las calles, si es que eres entonces también lo has de entender. Y le llamo reina mi querida, cuando quiere algo lo consigo, es mi chinita. Simplemente ando cuidando lo que es mío con mi vida, porque antes no tenía nada. Se aproxima la cima, la chamba no me enfada, 209 hasta la bahía. Pasé por un chingo, recuerdo antes yo dormía, en el garaje pero supe a dónde cambiaría. Para qué quejarme si tengo lo que quería, toca ayudar la familia. Ahí va con Juan Manuel.